¿Qué es el rol de consolidación de los resultados que hemos tenido hasta el momento, que son muy buenos, que tenemos que estar muy orgullosos? Pero también darle una velocidad bien distinta a la manera en cómo nos comunicamos con los clientes. Ahí yo creo que tenemos mucho camino por recorrer. Tenemos que lograr, de alguna manera, primero su atención y después su confianza, de manera de que nuestros clientes puedan tomar un rol mucho más activo en lograr su objetivo de largo plazo, previsional. Y ese rol yo creo que se debe hacer con herramientas distintas, con una manera distinta de comunicarse, con más tecnología, con un mensaje mucho más segmentado dependiendo de la realidad de cada uno. Tenemos muchos planes que son iniciativas de distintas indelos, porque esto es un tema complejo. Lograr que nuestros clientes tomen decisiones respecto a su futuro no es fácil. Y por lo tanto hay que atacarlo de distintas maneras, con distintas herramientas, con distintos planes. Muchos de ellos son en paralelo, pero otros también son secuenciales. Y por eso, en ese tema, yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos en una tarea difícil, pero tener mucha confianza en que vamos a lograr esos objetivos. Creo que una vez que uno se sienta con los clientes y logra derribar esa barrera emocional que tiene de repente el tema de pensiones, los clientes toman decisiones, toman decisiones difíciles cuando logramos entrar con los argumentos que son los relevantes para su futuro. El tema de las lagunas previsionales es lo más importante. Muchas de las otras discusiones que hay respecto a la reforma son completamente accesorias. Y me preocupa que no estemos enfocándonos en este problema. Por ejemplo, el tema de los independientes, que es un diagnóstico que había desde hace 10 años, no se ha implementado todavía. Entonces ha faltado convicción, ha faltado voluntad política para llevarlo a cabo. Y como este, hay otros problemas que también son prioritarios que hemos dejado de lado por enfocarnos en discusiones más accesorias.